quiero de verdad agradecer enormemente al presidente Zanguinetti, presidente del círculo de Montevideo, por la invitación que nos ha hecho, y también a nuestro anfitrión, Carlos Slim, por la calurosa recibida que nos ha dado, y la oportunidad de estar en esta reunión con todos ustedes. Es bueno tener estas pausas en nuestra ajetreada agenda para pensar con cierta serenidad sobre los problemas del mundo. Entonces, permítanme empezar por algo que en este tema es inusual, y es con las buenas noticias, porque en general cuando hablamos de la desigualdad y de la pobreza empezamos siempre por las malas noticias. Pero en realidad, si no creemos que la mejoría es posible, entonces es la principal receta para la desmovilización y la inacción. Parte de lo que nos ha pasado es que como estamos tan llenos de malas noticias tan a menudo, creemos que la mejoría no es posible, y por lo tanto la responsabilidad colectiva y la responsabilidad individual se debilita. Así que déjeme empezar diciendo que en el informe del dos mil diez de desarrollo humano, donde el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo celebró veinte años del primer informe de desarrollo humano en mil novecientos noventa, hicimos un repaso de los últimos cuarenta años, especialmente los últimos veinte, pero recopilamos las cifras de los últimos cuarenta años de mil novecientos setenta al dos mil diez, y podemos decir sin lugar a dudas que en todos los países del mundo, con excepción de tres que ahorita mencionaré, en todos los países del mundo, los ciudadanos hoy son más sanos, más educados, y más ricos que mil novecientos setenta, y también que mil novecientos noventa. Las tres excepciones no nos van a sorprender, son la República Democrática del Congo, Zimbabue, y Zambia. En todos los otros países del mundo, el índice de desarrollo humano es hoy más alto que en mil novecientos setenta. El índice, como ustedes saben, el índice de desarrollo humano combina esperanza de vida al nacer, educación e ingreso. Ese índice aumentó más del cuarenta por ciento en estas décadas y en los últimos veinte años alrededor del dieciocho por ciento. Más aún, las brechas en educación y salud entre los países desarrollados y los países en desarrollo se redujeron más rápidamente que las diferencias de ingreso entre estos dos grupos de países. Y déjeme dar sólo un ejemplo de lo que esto significa. Hoy en día, por estas mejoras en el índice de desarrollo humano en el mundo, mueren siete millones de niños menos por año de lo que en mil novecientos setenta. La la tasa de mil novecientos setenta hubiera implicado en el dos mil diez. Ahora, la pregunta es, ¿ha sido este avance en el índice de desarrollo humano mayor en los países que han crecido más? Y la respuesta es que con excepción de China no es así. En China, ha sido el crecimiento tan acelerado lo que ha llevado el liderazgo en el mejoramiento del índice de desarrollo humano. Pero en el resto de los países, en los diez países de mejor desempeño durante estas décadas, han tenido un crecimiento moderado. El crecimiento, por supuesto, ha sido importante. Pero ha sido las políticas sociales explícitas, ha sido el liderazgo valiente, ha sido la institucionalidad y la estabilidad, lo que en esos países han hecho que el índice de desarrollo humano haya tenido un aumento mucho mayor. Dos países que resaltan entre estos diez mejores del desempeño, porque como sólo hablamos de los que han crecido menos, las historias positivas son más sobre China que sobre los otros. Déjenme mencionarles algunos. Dos de ellos en Asia, Indonesia y Corea del Sur, y cinco de ellos en África. Burkina Faso, Etiopía, donde antes se daban las hambrunas, Mozambique, Ruanda, que vivió uno de los genocidios más infames a principios de los noventa, o sea, en veinte años, logró ponerse precisamente por un liderazgo valiente, por una política social explícita y por el crecimiento entre los mejores de desempeño en el mejoramiento del índice desarrollo humano. Ahora, ¿qué le ha pasado a la pobreza y a la desigualdad? Pues la pobreza y la desigualdad se han reducido significativamente. América Latina no la excepción. América Latina tiene muchas buenas noticias que compartir. América Latina redujo la pobreza de más del 45% al 30%, y en 12 de los 17 países que estudiamos en América Latina por primera vez, en lo que llamaba Fain Silva el casillero vacío de América Latina, que era la combinación de crecimiento con equidad, se llenó, y 12 países de América Latina de 17 redujeron la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo que sostenían tasas de crecimiento moderadas, no en la China, pero estables. Las razones, una menor volatilidad del crecimiento ha sido importante, una mejor institucionalidad, como mencionaba ayer el presidente Sanguinetti, mejores políticas sociales y mejor institucionalidad social, y una que ayer no se mencionó, pero la otra razón para la baja, el decrecimiento de la pobreza y la desigualdad, ha sido la masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, porque ha sido el ingreso adicional de las mujeres en las familias, la que al mismo tiempo ha permitido una expansión de las clases medias, igual en el resto del mundo, y está Magariños por aquí, que habló ayer de la clase media emergente en el mundo, pues la incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha sido un elemento fundamental para que eso haya sido posible. También en los logros de los objetivos del milenio tenemos buenas noticias, Latinoamérica va a cumplir como el 80% de las metas propuestas, uno de los continentes que lo va a hacer mejor, y déjenme darles dos datos con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio, no los voy a anunciar, pero son los objetivos y los indicadores que se pusieron en el 2000, acordados por todos los jefes de estado del mundo, pero ya de acuerdo a las cifras del Banco Mundial en el 2008, con respecto a mil novecientos noventa, sin esperar la fecha límite, que es el dos mil quince, el mundo ha reducido a la mitad la tasa de extrema pobreza. Ya para ahora, el objetivo de reducir la extrema pobreza a la mitad, aquellos que viven con menos de un dólar veinticinco, de un dólar veinticinco, se ha reducido a la mitad en términos porcentuales. Por supuesto que esta reducción ha sido muy importante en el Asia, especialmente liderada por China, pero también en los otros países, inclusive en el subsahara africano, se ha reducido la extrema pobreza. Ya se alcanzó el objetivo del milenio de acceso mejorado a las fuentes de agua, y han habido importantísimos avances en malaria, en tuberculosis y en sida, para mencionar algunos. Y en educación, probablemente vamos a lograr alcanzar el objetivo de educación universal en la primaria y de equidad entre niñas y niños, en la primaria, en muchos de los países del mundo. Entonces, si todas estas buenas noticias son verdad, ¿por qué seguimos preocupados? ¿Por qué sigue siendo importante el tema de la desigualdad y de la pobreza? Bueno, en primer lugar, porque nos falta la otra mitad. Todavía hay más de un punto tres millones de personas en el mundo que viven en la extrema pobreza. En América Latina, porque todavía un treinta por ciento de personas viviendo debajo de la pobreza para países de ingreso medio como América Latina es, no es aceptable. Pero déjenme darles cuatro razones generales, tratando de ligarlas a las discusiones de ayer, que me parecen importantes. En primer lugar, el argumento de la ética y los valores. La adhesión de Occidente a los derechos humanos y su indivisibilidad. Esto no es trivial. Lo oímos ayer con atención, mencionado por el presidente Lagos, mencionado por Enrique Iglesias. Hablarnos de la necesidad de entender mejor la cultura y en ella los valores, la perspectiva histórica y el concepto de tiempo para la civilización occidental y la cultura asiática, y la China en particular. Por lo tanto, la reafirmación de los valores que mueven nuestras sociedades es tan importante para la dinámica que estamos discutiendo como lo económico en sí mismo. Y así es también para nuestra querida América Latina. En segundo lugar, el impacto de las desigualdades y la pobreza sobre la sociedad, sobre la estabilidad y el crecimiento. Allá hablábamos ayer de la primavera árabe y se decía que parte del detonante de la primavera árabe fue el aumento de los precios de los alimentos. Sí, sí es cierto. Pero sin duda eso fue un catalizador, porque la intersección en estos países de la exclusión de las oportunidades económicas y de la política, de la voz de amplios sectores de la población, sin duda fue el tema estructural que promovió la revolución que encontramos. Pero muy interesante, no fueron los pobres, fueron los sectores medios. En Túnez, fueron los jóvenes educados, sin oportunidades de empleo, los que movieron el cambio en ese país. Inclusive, déjenme decirles que Túnez era uno de los países que mostraba mejor desempeño en el índice de desarrollo humano agregado en los últimos cuarenta años, entre el setenta y el dos mil diez. Y es en Túnez desde que comienza efectivamente el cambio que estamos viendo en esa región. Son los sectores medios que ven en el nepotismo y la corrupción, en la falta de institucionalidad, en la exclusión de la política y la voz, los que consideran esa situación inaceptable y promueven el cambio. Ya en varios informes de desarrollo humano para la región árabe, que fueron fuertemente criticados por los regímenes entonces, se hablaba de los tres déficits de la región, en esa región, que eran insostenibles. El déficit democrático, el déficit en la equidad de género y el déficit en el empleo. Ahora, aprendimos entonces de esa, de ese análisis también, el problema de los promedios. Y ese es un problema que tenemos también en América Latina. Ahora decimos que debemos de liberarnos de la tiranía de los promedios. En las sociedades desiguales, los promedios se esconden más de lo que revelan. Y en muchos de los países donde de repente vivimos una inestabilidad, es porque hay sectores de la población que no se benefician de los promedios con los cuales tomamos decisiones y creemos que todo está bien para todos de la misma manera. Lo que hemos vivido en estos tiempos en el resto del mundo demuestra la importancia de corregir ese hecho. Y por tanto, desarrollamos un índice de desarrollo humano corregido por la inequidad. Y quiero compartir con ustedes solo algunos datos. El mundo pierde un 23% de su índice de desarrollo humano por desigualdad. Un 23%. Eso es en promedio, pero no es igual para todos los países. Noruega pierde el 6 y podemos poner la primera filmina, creo yo, que debe estar ahí. Yo no la veo, pero, y seguro ustedes tampoco, pero es para que me crean. Noruega pierde el 6%, Canadá menos del 9, Estados Unidos el 15, Uruguay el 16, Argentina el 19, Costa Rica el 20, México está en el promedio mundial y Colombia por encima con más del 30% de pérdida de su índice de desarrollo humano por efecto de la desigualdad. Me referiré también al índice de género dentro de un momento. El segundo punto que quiero hacer es el impacto de la desigualdad en la posibilidad de mantener un crecimiento económico dinámico y estable, más allá de los efectos de la desigualdad que mencioné anteriormente, en la estabilidad política, la legitimidad del Estado y el fortalecimiento democrático, que creo que también va a ser tratado por Manolo después. Pero últimamente es escrito sobre dos efectos que quiero compartir con ustedes, dos efectos adicionales. Uno, sobre el endeudamiento de los hogares, y esto está muy motivado por lo que está pasando en Estados Unidos, y el segundo por los desbalances internacionales de los que hablamos ayer. Explico rápidamente. En Estados Unidos el crecimiento de la desigualdad en las últimas décadas ha sido muy grande. Entonces, ¿cuál es la manera en que si se consente el ingreso y los de mayores ingresos tienen una propensión a ahorrar mayor, ¿cómo es que se mantiene el nivel de demanda agregada para el crecimiento económico? Bueno, uno puede exportar, pero Estados Unidos tiene déficit comercial, entonces eso no resultó, puede expandir la parte fiscal, pero lo otro que puede hacer es endeudar a los hogares pobres o que no han mejorado sus ingresos, que fue el camino que también se escogió en Estados Unidos, entonces por mucho tiempo, esa mayor concentración del ingreso que tenía que buscar formas rentables de inversión, invertía en formas, en este caso la vivienda, donde se endeudaban hogares que finalmente hacían eso insostenible porque esos hogares no podían pagar. Pero eso mantuvo la demanda agregada de Estados Unidos por mucho tiempo. Muchos, no como única razón, pero muchos han comenzado a escribir que la desigualdad ha sido también una de las razones que han promovido las burbujas inmobiliarias en muchos de los países del mundo. Porque si la distribución del ingreso hubiera sido mejor, si los salarios hubieran subido, y me referiría también a China, como lo dijo ayer José Antonio, entonces hubieran podido tener deudas sostenibles porque hubieran podido pagar porque sus ingresos hubieran estado respaldados por una mejora de la distribución y no por el empeoramiento que se vio durante esas décadas. Esa es una razón importante por la que la desigualdad tiene que ver también con el tema de la estabilidad y el crecimiento mundial. Pero también tiene que ver con el tema de los desequilibrios en la cuenta corriente de que hablábamos ayer. Mencionaba José Antonio que parte de lo que uno quisiera es una China que aumentara los salarios o una Alemania que aumentara los salarios y una China, por ejemplo, que además de eso pudiera promover mejor salud y sistemas de pensiones para sus trabajadores. Eso bajaría el superávit de cuenta corriente en China y mejoraría las perspectivas para el resto del mundo tratando de balancear la insostenibilidad de superávit permanentes y de déficit permanentes que estamos viviendo hoy en día. Decíamos ayer que además si la elasticidad, crecimiento, exportaciones va a bajar con mayor razón el tema de la desigualdad, especialmente crecimiento de la desigualdad en China y crecimiento de la desigualdad en Estados Unidos, son factores de inestabilidad mundial que se corrigen con la misma receta, que es una mejor distribución de los ingresos al interior de esos países. El tercer punto que quiero hacer muy rápidamente es el punto de la correlación, no digo causalidad, pero sí de la correlación entre conflictividad social y violencia con el nivel de desigualdad. No hemos encontrado esa correlación con el nivel de pobreza, pero sí hemos encontrado esa correlación con el nivel de desigualdad. Y no me malinterpreten, porque yo sé que el crimen organizado y el narcotráfico son un fenómeno que tiene una dinámica y origen propio, pero sin duda se nutren de una oferta de mano de obra de la juventud excluida. Veinticinco por ciento de los jóvenes de América Latina no estudian y no trabajan. Veinticinco por ciento. Uno de cada cuatro de los jóvenes entre los quince y los veinticuatro años de la región latinoamericana no están insertos en ningún marco de institucionalidad, ni educativa, ni laboral, y sin duda eso es un elemento importante a considerar. Mencionaba ayer José Miguel Insulza este tema como fundamental. En este punto quisiera mencionar también la violencia doméstica, que es la violencia social más extendida y que afecta a los hogares independientemente de su origen social y que tiene como base la inequidad de género. Poco mencionada ayer, con excepción de los hogares monoparentales. La equidad de género debe dejar de ser una preocupación de las mujeres y comenzar a ser una preocupación de la sociedad. Recuerdo un libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer, donde él decía que aparte del advenimiento del nazismo, habían dos cosas del nuevo mundo que le decían a él que el mundo en el que él había crecido había muerto, ya no existía. Esas dos cosas habían sido la aparición de la incertidumbre y la segunda, el nuevo rol de la mujer. Sin embargo, en los análisis que hicimos, que hacemos muchas veces, este elemento que representa el 50% de la población, como dije, elemento fundamental en el combate de la pobreza y la inequidad, elemento fundamental en la emergencia de las clases medias a nivel mundial, elemento fundamental en aumentos de productividad y en los cambios en el mercado laboral, no es mencionado como un elemento importante, a menos que las mujeres vengamos y digamos eso en una audiencia tan amable como la de ustedes. déjenme darles también, déjenme decirles que un tema fundamental dentro del problema de la inequidad y el desarrollo social y el impacto sobre la economía y la estabilidad, es algo que quiero ligar al mercado laboral y es la falta de concordancia entre este ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral, este aporte de las mujeres al ingreso familiar, con las cosas que se tienen que desarrollar paralelamente para poder conciliar familia y trabajo. Uno de los problemas más serios que estamos viviendo en términos de la reproducción social, es que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo sin que la infraestructura social, sin que la sociedad asuma junto con la familia, hombre y mujer, la corresponsabilidad de la infraestructura social necesaria para que esos niños, esas niñas crezcan en ambientes sanos, en ambientes educativos que permitan su incorporación como ciudadanos de bien a la vida social. La conciliación entre trabajo y familia se convertirá, en mi opinión, en uno de los principales problemas y retos a enfrentar para seguir por el camino del crecimiento con equidad hacia el futuro. Y en él vamos a necesitar a la empresa privada. Esto no lo puede hacer el Estado solo. Necesitamos una empresa privada que logre encontrar fórmulas junto con la sociedad para poder llevar adelante esa conciliación. América Latina, déjeme decirles, se ha puesto a la vanguardia del mundo con un programa que se llama el sello de calidad de equidad de género, donde más de 1.400 empresas ya en América Latina, como si tuviéramos el ISO 9000, vamos por el 9000, como el ISO 9000 en equidad de género en el ambiente laboral, más de 1.400 empresas de América Latina ya se han adherido a ese programa y ha sido un éxito que vamos a exportar a otras regiones del mundo y que yo esperaría que aquí en México se acoja con gran entusiasmo. Paso entonces muy rápidamente para no abusar de mi tiempo a lo que yo considero los principales retos a futuros y también las amenazas globales. Una de las principales amenazas para el crecimiento con equidad y para seguir bajando la desigualdad y la pobreza es el cambio climático. El tema de los desastres naturales está afectando de manera excesiva a los sectores más pobres de la sociedad, a los países más pobres de la sociedad. La recurrencia de los fenómenos naturales efectivamente tiene una correlación con el cambio climático. Esto lo vemos en todos los países, pero ayer cuando teníamos la tormenta en México también nos acordamos de ese elemento. Y paraliza el tráfico, los países van a tener de manera creciente que dedicar recursos, no sólo al tema de mitigación, del que hablaré en un momento, pero sino al tema de la adaptación ya al cambio climático, porque el cambio climático no es una cosa que va a pasar, es una cosa que está pasando, es una cosa que ya nos está afectando. Más y más recursos del mundo se están dedicando cada vez a el tema de la adaptación al cambio climático. La segunda, no me voy a expandir en ello, la crisis europea y por supuesto la crisis del euro y las noticias de ayer son alentadoras. Decíamos como chiste, como entre nosotros que seguro oyeron las conferencias de la mañana y entonces el Banco Europeo decidió actuar, pero efectivamente las noticias de ayer son mejores. Y la tercera, que se mencionó por el presidente Calderón muy elocuentemente, es el tema de la inseguridad alimentaria. El tema de la tierra, de la sostenibilidad, de la producción agrícola, de los precios, de los alimentos, será un elemento fundamental de la economía política, del tema del crecimiento y de la estabilidad en el mundo por los próximos años y es un tema que requeriría de mucho mayor análisis por parte de los líderes internacionales. ¿Cuáles son retos de política social y no sólo las amenazas globales? El primero, para mantener el crecimiento con equidad, es proponernos lo que llamamos ahora la agenda cero, eliminar la pobreza extrema del continente americano. Esa es una tarea del siglo pasado, es posible hacerlo y llevaría estas sociedades a un nivel muy distinto de evolución. El segundo, otra revolución educativa, para reproducir el efecto positivo que se dio precisamente en estas últimas dos décadas. Parte de la mejoría en la desigualdad ha sido, por supuesto, la política social de las transferencias condicionadas de ingreso, por ejemplo, tanto en Brasil como en México, pero el otro ha sido la expansión educativa, que redujo la desigualdad en el mercado de trabajo. Pero la expansión educativa que vimos en las dos décadas anteriores no es suficiente para mantener las mejoras en equidad que necesitamos para las dos décadas que siguen. Y yo me brinqué varios de los de los slides, pero tal vez me ponen el tercero, si son tan amables. ¿Qué dice ahí? No lo veo, no se ve aquí. Yo soy la filmina. El siguiente, por favor. Bueno, en esa filmina, yo la voy a repartir, ustedes pueden ir a la web, pero lo que ustedes van a ver es cómo ha cambiado la estructura familiar en América Latina y la importancia de lo que dije anteriormente con respecto a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. En América Latina ya la la familia mayoritaria no es papá, mamá e hijos. En América Latina ahora las familias mayoritarias son familias monoparentales, son familias con varias mujeres manteniendo la familia, no sólo la jefa de hogar, sino la abuela. Hoy en día el rol que esto está cumpliendo en España, por ejemplo, son familias sin hijos, etcétera. Pero la mayoría de la estructura familiar en América Latina ya no es esa familia nuclear que tenía un padre proveedor, una madre en la casa y hijos. Y por lo tanto tenemos que poder tener una política social que dé cuenta de ese hecho y poder apoyar esas familias de una manera distinta. Pero pasemos al tercero, que es el de educación. El siguiente. Ese es un gráfico que muestra la correlación entre la educación de los padres y la educación de los hijos. Y lo que quiero mostrar es que esa correlación en Estados Unidos, que es alrededor de 0.2, es mucho mayor en América Latina. Todavía hay una transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad a través de la la transmisión de una correlación muy alta entre la educación que tuvieron los padres con respecto a con la educación que tienen los hijos. Tenemos que poder romper esa transmisión intergeneracional de la pobreza a través de la educación. Y si ven el próximo, la próxima filmina, si son tan amables de pasarla. ¿Qué es esa? Van a ver cómo los padres que no completaron la educación primaria, los hijos no completan la educación secundaria, los padres que completaron la educación secundaria, los hijos tienen una mejor educación, los padres que completaron universitaria, por supuesto, sus hijos van en una mayoría a la universidad y pueden terminar sus carreras. Ahora, no es sólo de la educación universitaria, es también el tema de la educación terciaria y ayer mencionaba precisamente el ingeniero Slim, el tema de cuál va a ser el tipo de educación y de la diversificación necesaria de la educación terciaria para poder efectivamente seguir por el camino del crecimiento con equidad. Y el tercero en educación es el tema de la calidad. La calidad sigue siendo altamente segmentada, los sectores pobres tienen acceso a una calidad de mucha menor, mucho menor que los sectores de mayores ingresos, los sectores medios hacen lo imposible para poder financiar una educación de calidad adecuada para sus hijos, que saben que es el pasaporte para una vida mejor en el futuro. El segundo punto, como dije anteriormente, combatir las inequidades de género en serio. La necesidad de trabajar esta agenda es inaplazable y la agenda de evitar el embarazo temprano, porque efectivamente el embarazo temprano es una de las razones de la perpetuidad de la pobreza y la desigualdad en muchos sectores de la población. Lo tercero, las oportunidades de la economía verde, de la energía renovable, de la revolución que va a traer el cambio climático. Para el 2015, el mundo se ha comprometido a llegar a un acuerdo obligatorio con respecto al cambio climático. Los recursos y la asignación de recursos a este tema serán enormes en los años por venir. Muchos de los nuevos empleos, del nuevo dinamismo de los sectores vendrá del compromiso de una mayor sostenibilidad en cuanto al desarrollo y de las biotecnologías y de las energías renovables, como se dijo ayer. Los países que se pongan al frente de esta agenda tendrán una mayor posibilidad de generar los empleos que como se mencionaba ayer y el ingeniero Slim decía, ¿de dónde vendrán los nuevos empleos del futuro? Parte de los empleos importantes del futuro vendrán de esta agenda, de la biotecnología, de la economía verde. Sin duda, las tecnologías de la información todavía en América Latina serán muy importantes y también el papel de los servicios, pero el mundo necesita generar seiscientos millones de empleos en la próxima década para mantener niveles de empleo que sean compatibles con la cohesión social y con la sostenibilidad del crecimiento. Mi último punto. En Río Más 20, hace pocas semanas en Brasil, se llegó a un acuerdo sobre el tema del desarrollo sostenible, que es cómo compatibilizar crecimiento, desarrollo social y armonía con el ambiente. Pero lo más importante que pasó en Río y que yo quiero compartir con ustedes, no fue el acuerdo firmado por los representantes de todos los países del mundo. Fue lo que pasó afuera de esa reunión. Déjenme darles el siguiente dato. En todas las reuniones que se hicieron alrededor de Río, con la empresa privada, con la sociedad civil y con muchos representantes de los países, se asumieron de una manera que no es intergubernamental. 700 compromisos que representan más de 513 billones de dólares en compromisos de inversión para la agenda de desarrollo sostenible. 513 billones de dólares para los próximos años. ¿Cómo fue esto? Estos son coaliciones, esta es una nueva manera en la que va a funcionar mucho de este dinamismo en el mundo. Ya no fue el documento intergubernamental. Fueron empresas específicas que se adhirieron a una agenda. Fueron organizaciones de la sociedad civil que se adhirieron a una agenda. Fueron países que se adhirieron a una agenda, aunque esa agenda no haya sido reconocida en el proceso intergubernamental. Un ejemplo nada más. la iniciativa del secretario general que se llama energía para todos, que tiene tres componentes. Hacer el acceso a la energía eléctrica universal. Ustedes saben que hay 1.4 billones de personas en el mundo que no tienen acceso a la electricidad. Entonces, hacer el acceso a la energía universal. Segundo punto, duplicar la eficiencia energética. Tercer punto, duplicar la participación de las energías renovables en el total de la oferta energética. Esto se menciona en el documento intergubernamental, pero lo más importante es que en esta coalición entre empresa privada, sociedad civil y gobiernos, más de 50 gobiernos ya se comprometieron con esta agenda. Más de varias decenas de empresas privadas ya se comprometieron con esta agenda poniendo recursos. Una multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil se comprometieron con esta agenda también poniendo recursos. O sea, en este momento, parte de las nuevas iniciativas del mundo van a ser llevadas adelante por las coaliciones de aquellos que son de willing, los que quieren llevar una agenda adelante y que va a representar un porcentaje tan importante de lo que va a pasar en el mundo, que se va a convertir claramente muy pronto en el mainstream, aunque los procesos intergubernamentales vayan detrás de ellos. Por lo tanto, mi último mensaje es que esta agenda de combate a la desigualdad y a la pobreza, que va unida a la agenda por el desarrollo sostenible, será lo que marque el paso también del crecimiento, de las mejoras en productividad y de la posibilidad del mundo de seguir en los próximos cuarenta años manteniendo las mejoras, la estabilidad y la sociedad más justa y más equitativa que heredamos cuarenta años atrás. Muchísimas gracias. 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 Gracias.